La barriguita no se aplico, se cumplirá y a cantar en la calle Corresponderá mi amor Para que pierdes amores fingidos Para que pierdes amores que tienen dueño Chaparita toda la noche de sueño Ay, andaré, andaré Corresponderá mi amor Corresponderá mi amor Corresponderá mi amor Para que pierdes amores fingidos Para que pierdes amores fingidos Para que pierdes amores fingidos Corresponderá mi amor Tú responde ya